Hola, ¿cómo están? De vuelta, acá les habla Uriel de la Casa. En camino al banderazo, en camino a una fiesta totalmente alocada. En este video vamos a ver toda esta fiesta un poquito más de cerca, en lo interno. Y no solo eso, sino que también vamos a hacer unas paredes de preguntas. Ahí está el profe de inglés, saludan al profe de inglés. Profe, ¿cómo le va? Estamos saliendo, acá toda la gente, estamos saliendo para el banderazo. Seguime, seguime por acá. Está como loco, por favor, firmame esta parte, esta zona que estamos como loco. Estamos como loco. La presidenta del grupo del centro de estudiantes. Estamos con la presidenta del centro de estudiantes. Bueno, la ex presidenta, porque ahora ¿quién es la presi? Sachi Rosenthal. Sachi Rosenthal. ¿Presi? ¿Presi? ¿Vení, presi, por favor? La presi, Sachi Rosenthal. Bueno, ahora sí, Sachi, ¿qué se siente de al lado? Y la verdad, un orgullo, el laburo ahí que pusimos. Te recontra agradezco, seguimos por otra cosa. Vamos por allá, vamos para el banderazo. Más gente, nos metemos por adentro. Nos metemos por adentro, Alexis, seguime, por favor. Acá está toda la gente de sextos. Firmame los outfits. Y bueno, cuando salgamos a caminar, seguimos con el video. Lo dejo un segundo porque me van a quedar atrompadas. Ya empezó la caminata. Camino a la plaza San Martín. En la misma plaza vamos a empezar a entrevistar un poquito de la gente. Él es mi mejor amigo, él. Es el hermano mío. ¿Cómo le va? Camino, Sachi. El bombo y la mano, el bombo y la mano. Y bueno, seguimos con la misma gente. Están todos como loquitas en camino. En unos minutitos, en exclusiva, con gente de quinto y de sexto. Cinco preguntitas picantes, picantes. ¿Quién me las responderá? No sé, vamos a ver un ratito. Estamos ya al aire de vuelta. Esto es una fiesta. Y el primero que tenemos acá es a otro de los chicos que está festejando. Ángel, contame. ¿Cómo andás? Por favor, ¿cómo se está fiesta? ¿Cómo andás vos? Bien, impecable, destruido. ¿Vos qué contás? Acá andamos, mira, la verdad. Se vienen avicinando los países. De otras contiendas y la verdad me pone, me preocupa porque se avicina una tormenta, digo yo. Puede ser que se avicina una tormenta, pero bueno. Pero ahora se disfruta bastante, la verdad. Sí, escuchame, ¿cómo ves esta fiesta? La ves bastante potente, bastante linda, la verdad. Bien, genial. Aguanto, quinto social, guacho. Aguante la joda, aguanto. Aguante la joda, aguante el dolor. Acá lo encontramos. Rocco, Rocco, uno de los egresados. Escuchame, cinco preguntitas rápidas. ¿Cómo hiciste esto? Muy rápido. Muy rápido, así nomás. Hay un estampado, dice un matiz, chao. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, muy bien. ¿Ves esta fiesta que va a ser una bomba? Sí, a la noche. A la noche se va a picar todo. ¿Con lluvia se va igual? ¿Con lluvia? Pero se va igual. Porque venís todo igual, por favor. Olvídate, algo que confesar ya, rápido. No, qué sé yo, no sé. Que me gustan todas las menores. Buenas, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Para la cámara, no importa, yo también. Mirá, me tiro espuma. ¿Cuánto tardaron en hacer las camisetas, los remerones? Ayer a la noche. No, dos días. Dos días. ¿Costó mucho, fácil, no, boludez? Depende de lo que quieras hacer, ¿no? Bien. ¿Cómo ves la fiesta? Y ahora, llena. Ana, ¿cómo ves la fiesta esta? Bien. ¿Continúa la noche? Obvio, obvio. Escuchame, algo rápido para confesar, alguna de las dos, lo que sea. No la van catabando. Pará, pará. Me dieron las chicas con el bombo. Pará, pará. Permiso. Un segundo, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Bien. Escuchen, los remerones, ¿cuánto tardaron en hacerlo? ¿Alguna boludez? Un día, dos días. Dos días, bueno, bien. ¿Cómo ves la fiesta esta hasta ahora? Campeola, falta ritmo. ¿Falta ritmo? Bien, ¿sigue la noche esto? Sí. ¿Sigue la noche? Escuchame, algo que confesar, rápido, algo que confesar. Dale, Lara. Le entro a Juli. Apa, ¿y vos? Le entro a Lara. ¡Oh, bueno, cortame! Vení por acá. ¡Layon, mi amigo! Escuchame, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo la estás pasando? Espuma, la concha de tu madre, Lucho. Escuchame, ¿cómo ves la fiesta? Genial, amigo. Bien, ¿esto sigue la noche? Sí, amigo. ¿Venís a la noche, te veo? Sí. ¿Con lluvia y todo? Con lluvia y todo, amigo. Algo que confesar, ya, rápido. Eh, no sea, amigo, eso es hermoso. Me encanta bajar. ¡Oh, perrito, pará! En el medio de la fiesta. Yo soy el organizador, hijo de puta. ¿Cómo la estás pasando? Regón 3D, güey. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Kevin. De quinto o tercera. Bien, Kevin. Quinto o tercera. ¡Uy! Concha de su hermana. ¿Todo bien? ¿Cómo la estás pasando? Bien, amigo, bien. Me encanta. ¿Qué te esperás de esto? La vamos a romper, en el que viene. Me parece perfecto. ¡La rompemos todos! ¡La rompemos todos! Me sigue la cámara y aquí la encontramos. Ah, Fallin. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y la chica de la compañera? Jennifer. Escuche, chicas, rápido. Remerón, ¿cuánto tardaron en hacer? Eh, un día, una semana. Una semana. Fácil, una boludez, complicado. Eh, fácil. Fácil. Ahí, sí, fácil. Bien, algo que confesar, rápido. Nada. Nada. No sé, no sé. ¡Me siento resarpado! ¡Me siento resarpado! Ahora me voy a meter acá con los de otra escuela. Vamos a festejar un poco. ¡No! 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 ¿Qué dice la letra? ¿Qué dice la letra? ¡El parro! ¡El parro! ¡El parro! ¡El parro! ¡El parro! ¡No sé, lo ruego! ¡Volviva! ¡Case otra vez! Camilo, ¿cómo la está pasando? Bien. Muy bien. Estoy cansado, mucho calor. Mucho calor. ¿Sigue la noche esto? ¿Qué pregunta es esa? ¿Sigue o no sigue? ¿Y no sé, vos vas a ir? Yo sí. Entonces sigue. Entonces sigue. ¡No! ¡Cabichau! ¡Y se la pone de puta! Vean quién están acá. La chica de nuestro curso. La bancamos a todas. Son muy buenas. ¡Tomen, hija de puta! ¡Hija de puta! Estamos en las últimas ya por cerrar. Y vamos a buscar gente de otra escuela. ¡Ay! Se va a escuchar muy poco, pero seguime. Acá el compañero, acá vení, vení. Un cachito, amigo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿De qué escuela sos? El parroquial. ¡El parroquial! Escuchame. Remerón, ¿cuánto te costó hacerlo? No sé, mil. Le di a una amiga que me lo haga. Bien, bien, bien. Escuchame. ¿Cómo la estás pasando? Una mierda, la verdad. Pero bueno. ¿Una mierda? ¿No te gustó? Sí, no, malísimo. Pero bueno. Otra cosa. ¿Algo que confesar? Nada. ¿Nada? Muy bueno. Vamos, gol. Vamos, sigue entrevistando. Vení, seguime. Solete, el chabón. Es y ya lo es. Y ya lo es. Se ha tenido la joda, boludo. Me quiero pasar. ¡Vende! ¿Cómo estás? A ver, a ver. Escuchame. ¿Cómo estás? Somos. Maravillas. Escuchame. ¿Cómo la estás pasando? Recién llego, boludo. Escuchame, ¿esto sería la noche? Vamos, Dios. Ahí podemos. Escuchame. El outfit, ¿cuándo tardaste en hacerlo? Una banda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Escuchame. No, no. Bueno, algo que confesar, rápido. Una confesión. Este, te amo, Alexis. Te pago en la boca. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o no? Acá disfrutando y vendiendo. Como siempre. Escuchame, ¿qué onda? ¿Cómo la está pasando? Re joya. Haciendo plata, disfrutando. ¿Qué? ¿Esto sigue a la noche o no sigue? Sí, hasta mañana. ¿Mañana también? ¿Estamos bien? ¿El jueves sigue igual? Ah, pensé que era sábado. Escuchame, ¿qué estás vendiendo? Hielo. Hielo. Para refrescar. Me parece perfecto. Muy barato, para que los chicos podamos disfrutar. Me parece. Porque si no, todo caliente y vamos a terminar todo mal. Claro, voy a ver la onda. Escuchame. Hay que disfrutar el día. ¿Algo para confesar? Para confesar que fue el mejor año de mi vida. Corta. Y va a seguir siendo el que viene también. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Y con estas entrevistas, vamos a seguir después. Esto la rompe. Una tarde espectacular en la Prada de San Martín. Viendo a la gente, disfrutando. Los pibes se ve esto espectacular. Seguimos en la próxima. Aguantamos un segundo. ¡Pelotudo! Estamos volviendo de bandera... ¿Vos estás en el banderazo? ¡Vamos, colectiveros! ¡Vos también! ¡Vos también! ¿Estás en el banderazo vos? No. Vale, sí, comparte. Acá estamos con la doña de una setedita. ¿Cómo le va? Esto es una fiesta, ¿no? ¡Ay, cómo te quiero! Esta señora es un amor. ¡Qué linda la doña! ¡Qué linda la doña! ¡Se le caen los dientes! ¡Fuchá! ¡Terminamos el banderazo! ¡Uy, la concha de tu hermano! ¡Alto Chevrolet, perrito! Y bueno, nada. ¿Estás en el banderazo vos? No. Mal ahí. ¡Uy, ahí hay uno que me parece que lo adoro! ¿Estás en el banderazo? Bueno, no habla, parece. Vamos a hacer las entrevistas de Sherry. Vamos a saludar más a Sherry. Sherry, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Máquina? Bien, ¿cómo la pasaron? Bien, muy bien. ¿Qué decís? ¿Cómo la estás pasando vos acá? Estamos pasándola espectacularmente. Ya hicimos el UD del turno mañana. La pasamos fenómeno. Bailamos, cantamos, fuimos a la terraza. Y ahora, estamos esperando el UD del turno tarde. Y después, el 2 a 0 para Polonia. ¡Oh, 2 a 0! Cuidado con lo que dice Sherry, cuidado. ¿Todo bien? ¿Cómo la estás pasando vos acá? ¿Cómo ves el banderazo? Todo bien, fetejando un rato. Ya es muy chocador, ¿viste? Ya nos vamos a cada uno a la casa. Vamos a Argentina. ¿Cómo ves el partido? ¿Cuánto más o menos puede decir que sale el partido? ¿1 a 0 a favor de Argentina? Muy bien, gracias. Cerrando el banderazo, gracias a todos por ver el video. Esta es la promo 2023 del Dorrego. Somos quinto, perdón, ahora sexto, segunda, ¿no? O tercera. Sexto, segunda, sociales, bancando la toma. Acá, en el banderazo, pasando la gente. ¿Todo bien, amigos? Vamos, vamos, Argentina. Vamos, Argentina, vamos, Argentina. Vamos, Argentina, perrito. Esto es una fiesta. Nos vemos. Chau, chau.